Y el emblemático mercado de cuatro caminos de la corporación Cimex abrió este sábado, pero en su primer día se dieron situaciones que han generado diversos comentarios en nuestra población. Con el análisis, la periodista Atalia González, buenas noches, Atalia. Sí, muy buenas noches. Unas horas después de abrir el mercado de cuatro caminos, con gran expectativa sobre el rescate de la instalación y la variedad de los productos, cerró sus puertas nuevamente. Una breve nota de directivos de la corporación Cimex, encargada de administrar el mercado, explica que ante la masividad de público se precisa realizar ajustes propios de la puesta en marcha y agregan que volverá a abrir en el transcurso de esta semana. Este noticiero añade que allí se produjeron desagradables actos de acaparamiento, violaciones de las normas establecidas para la entrada a un establecimiento comercial, y ante esa avalancha descontrolada, la rotura de algunas estructuras y también riñas. Sabemos que quienes provocaron estos lamentables incidentes no fueron allí solo a comprar productos para el uso en sus hogares. Es parte de un fenómeno que no acaba de tener solución. Me refiero al acaparamiento y la reventa luego en la calle a precios exorbitantes. Algunos de ellos actúan con total impunidad. Más allá de la propia organización de entrada al mercado, que evidentemente se fue de las manos a los directivos y autoridades, llamamos la atención a la manera incivilizada con que muchas personas se comportaron. También la de otras a las que no les interesa enfrentar estos actos y se dedicaron a grabarlo todo con sus celulares para luego montar campañas de descrédito en las redes sociales. Por cierto, otro mal que vivimos por estos días. Una pena ante tanto esfuerzo de quienes allí trabajaron durante años, a quienes llevan días ordenando cada góndola y dejando listo cada detalle. Es cierto que el desabastecimiento de productos de primera necesidad durante los últimos meses en la red de tiendas colocó a los consumidores en la expectativa de acceder a ellos en el muy abastecido mercado de cuatro caminos. Pero nada, absolutamente nada justifica lo ocurrido allí. Mucho hemos hablado en este mismo espacio de derechos de los consumidores. Pero hoy, hoy tenemos que hablar de sus deberes. Las medidas con quienes infringen las normas de comportamiento social tienen que ser más severas y ejemplarizantes. Cerrar el mercado no puede ser la solución. Sería, como decimos los cubanos, votar el sofá. El resto de la población no debe cargar con esas culpas. Ojalá que sea pronta su reapertura y no se generen situaciones como las descritas, donde no podemos ser ingenuos. Hay quienes le molesta que construyamos, que levantemos obras públicas, que Cuba cambie para bien. Más de cuatro caminos, como el nombre de este mercado, nos conducen al orden. Entre los más importantes y seguros están el comportamiento cívico, la decencia y la cultura. Valores que siempre acompañaron a este pueblo. Con este y otros temas volveremos al estelar. Muy buenas noches.